muy buenas tardes amigos y amigas del canal quiero en esta oportunidad de agradecerles a todos y cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado para visualizar mis vídeos por la identificación del canal y por la suscripción muchísimas gracias recuerden siempre después de cada suscripción activar la campanita y saludo especial para aquellas personas que están llegando nuevos el día de hoy quiero que ustedes conozcan el top de las 20 mejores páginas a nivel web que no pueden llegar a faltar en tu dispositivo móvil en tu laptop o en tu equipo de escritorio conozcamos cuáles son las páginas que nos pueden llegar a aportar y servir para realizar un contacto un pqr un pago a nivel web páginas a nivel https que son protocolos seguros en la comunicación en internet así que amigos acompáñenme a visualizar a nivel cultural en el tema informático quiero que tengan presente lo siguiente y es que en cada página web que ustedes observan en su teléfono en su computador tiene unas características que casi que enrolan a la mayoría 99.9 por ciento de las páginas y es que tienen una dirección web que nos permite identificar en el navegador para cuando ustedes hacen la solicitud de búsqueda esta dirección es única en su nombre y en su contenido no puede ser repetida cada página tiene un home de enlace de descripción en cuanto al tema de servicios en cuanto al tema de la misión o visión de la empresa y finalmente un tema muy de soporte de contacto de relaciones de manuales que al final donde dice ayuda pueden ustedes llegar a encontrar para poder navegar en ella consecuente de ello dentro de su va a encontrar todos los servicios que presta a nivel de conocimiento o a nivel de enlaces y muy al final va a encontrar casi que toda la relación entre horarios direcciones tal web o si enlaza con otras páginas el chat en línea los derechos reservados de cada página las políticas de tratamiento para la protección de datos que deberían tener todas las páginas en ello se basa la estructura casi que de cualquier página ok la primera página que tenemos es la página del sena blackboard puntocom porque esta página porque si ustedes visualizan en la parte final van a tener acceso directamente casi que al punto de páginas del gobierno en colombia hay alrededor de 18 enlaces que con cualquiera de ellos si damos clic nos va a abrir en una nueva ventana cualquier ministerio pasando desde la presidencia vicepresidencia ministerios de justicia medio ambiente una cristal ministerio de salud y mentir la segunda página se llama superintendencia de industria y comercio es una página muy necesaria hoy por hoy para cualquier persona a nivel cultural y en cuanto al tema de información para temas industriales temas de protección al consumidor reglamento cámaras de comercio normatividad y demás esta página fue seleccionada por qué si ustedes observan tenemos varios enlaces que nos permiten desde tener una asesoría en línea tener a ser una videollamada realizar pagos en línea notificaciones boletines de información y demás la tercera página se llama www.transmilenio.gov.co y es que aquí tenemos actualizadas toda la información a cuenta con unos vínculos rápidos desde los medios de pago tarifas plan de viaje entre otros las estaciones que tienen wifi cajeros en transmilenio con todo el tema de redes sociales y donde ustedes pueden llegar a radicar una queja o petición y reclamo ustedes pueden visualizar y algo que me parece de muy gran ayuda es que tiene un mapa interactivo además de que aquí en este enlace ustedes encuentran un vídeo de cómo funciona este mapa si ustedes pueden ubicar la ruta de acuerdo a su necesidad y realmente cuando observen cómo funciona se van a enterar de lo fácil que es usar el servicio de este portal la cuarta página se llama bogotá.gov.co esta página lo que nos permite es participar como ciudadano bogotano en diferentes temas a nivel gubernamental y político es una página muy interactiva y tiene además un medio de comunicación un lenguaje no verbal en su página que hoy por hoy es muy necesario ahora si usted quiere participar y quiere raicar una queja en cuanto a temas de huecos alumbrado público basuras espacio público conductores de transmilenio zip o quiere realizar un chat con un agente para raicar y participar dentro de su opinión o su o la calidad de servicio de cada uno de estos entes pues desde acá lo puede hacer la quinta página se llama triple w bogotá mi ciudad punto com en este directorio usted puede buscar por categoría cualquier tema en comercio diversión cultura e industria gobierno administración sociedad entre otros puede buscar temáticas sobre un listado registrar tu negocio es algo así como analiza en páginas amarillas hace unos años ese libro gordito que teníamos ese libro gordito gordote que teníamos entonces con ese mismo directorio pero hoy por hoy a nivel digital asdqs.bogotá.gov.com es una página de la alcaldía mayor de bogotá donde te escucha a nivel de peticiones porque recuerden que cualquier ciudadano puede llegar a formalizar una petición sobre una necesidad a nivel local a nivel departamental o de gobierno y la puede tramitar por medio de esta página además puede hacerle un seguimiento a sus solicitudes o puede también obtener acá certificaciones solicitud de capacitación funcional bueno tiene varios temas la séptima página que tenemos acá que es muy importante y la considero importante porque hoy por hoy todo se mueve en cuanto a temas de comunicación al encontramos todas las noticias tanto a nivel de informática como a nivel de comunicación a nivel de redes a nivel de a donde apunta la tecnología hoy por hoy en colombia es triple w punto mintic punto go punto co la octava página se llama catastro en línea punto catastro bogota punto go punto com en esta página si ustedes pueden observar aquí en la parte superior dice registrarse e iniciar sesión desde ahí es que realmente usted puede tener acceso a todos los servicios que pueda llegar a brindar para digamos que evitarse filas estar yendo madrugando cogiendo transportes para ir a un lugar como esto ideal es registrarse para una vez con ese registro ver a que tenemos acceso y desde obtener el chip de un predio el estado en trámite validar un documento consultar la publicación de una notificación por aviso entre otros servicios la novena página se llama triple w super notariado punto gov punto com nos permite desde seleccionar entre francés inglés español normatividad sala de prensa curauría tierras notariado registro entidad casi que al final de la página encontramos toda la información en cuanto a direcciones teléfonos correos horarios correspondencias y demás la décima página amigos se llama visor punto código postal punto gov punto com en qué página en qué correo en qué afiliación no le han pedido a usted del código postal en colombia y no sabe cómo sacarlo pues aquí está esta es la dirección simplemente usted tiene varias opciones desde digitar el departamento al municipio o digitar su dirección o realizar un acercamiento a nivel de mapa y simplemente usted le da un par de clics la ubicación donde quiere realizar le va a permitir a usted encontrar el código postal o se pueden apoyar con el zoom pueden movilizarse en mover por todo colombia a nivel de detalle la onceava página se llama la página de pagos del acueducto puntocom es muy fácil porque en esta página usted simplemente digita el número de contrato le va a obtener la última factura y le empieza a traer toda la información del último pago que usted debe realizar y con ello pues llevarlo al banco para poder finalmente concluir el pago es natural se llama oficina virtual punto grupo band y punto com en esta página usted debe tener y crear su usuario una vez registrado con su usuario y su contraseña le va a permitir realizar los pagos eso a nivel bogotá porque en municipios aleaños como soacha cundinamarca no le va a permitir el pago y se lo debe hacer sí o sí en una oficina pago físico la doceava página es que todo el mundo la necesitamos en algún momento antecedentes punto policía punto go punto co con solo digitar el número de su cédula le va a emitir el certificado a través de una imagen el cual usted la puede ser corte pegarla en un board o imprimirla se llama caivirtual punto policía punto go punto co y es que esta página es muy importante porque hoy por hoy si bien ustedes conocen y tienen su antivirus en su caso y compran cantidad de marcas e intentan remediar cualquier tema de antivirus de ataques cibernéticos robo de información es simplemente contacta esta página envíenle un correo contáctelos a ellos y finalmente ellos le pueden ayudar en todo lo que tiene que ver no sólo a nivel personal sino empresarial tienen un mural de cibercrimen y aparte de ello la encuentra usted en app en ios windows phone android donde puede descargar y realizar la denuncia desde su celular tenemos la triple w en el punto com punto co co densa energía ese momento puede realizar que no le lleguen más papeles ni facturas a su casa porque se le extravían porque se le moja porque se le pierde porque no se las entregan simplemente va y utiliza factura virtual se suscribe junto con su usuario y su factura automáticamente le llega casi que ocho días cinco días antes a su correo fácilmente desde allí mismo puede realizar el pago una vez inscrita con su banco de confianza dar muchos otros trámites como tener 234 cuentas en el mismo portal de acuerdo al número de medidor y al registro que usted realice con un solo usuario llamada triple w punto room punto com punto com a realizar una consulta como persona natural simplemente usted despliega esta ventana selecciona su tipo de documento digita el número de documento pasa un captcha y consulta la información www.icts.gov punto com creo que la mayoría de personas o jóvenes la conocen pero para quienes no es de muy buen enlace de interés en cuanto a temas de crédito alianzas becas no sólo acá en colombia y con instituciones adicionales sino a nivel mundial y ofertas tanto educativas pagas gratuitas que puede llegar a realizar es uno de nuestros proveedores de servicio llamado claro así que es claro dice asistencia punto claro punto com punto com lo que más utilizamos el soporte y en este portal web también podrá realizar la inscripción de su usuario con su respectiva clave una vez usted logueado con su usuario con su respectiva clave le va a permitir tramitar y realizar un sinfín número de servicios pedir un soporte desde cambiar la contraseña consultar saldo inscribir emails de teléfonos se llama consulta punto si me punto o rg puntocom un vehículo para los que ya lo tienen creo que ya la conocen y si no aquí se las os presento a través de ese portal usted puede realizar pagos cuando tiene trámites con el cimit cuando ha realizado o tiene un comparendo o una resolución desde acá puede llegar una vez pasando el captcha de seguridad realizar consultas e imprimirlos en pdf y realizar desde acá desde este pce los pagos electrónicos la última página se llama www.sisben.gov.com si una encuesta que está haciendo el gobierno para saber en qué nivel y en dónde clasificar como sisben ahora si usted tiene dudas de en qué nivel usted se encuentra pues consulte en esta página es muy de la mano de acuerdo a lo que usted va adquiriendo a su los datos que usted informó tendrá una clasificación en este portal web para que finalmente no nos engañemos de lo que conoce el gobierno de lo que tiene y según su puntaje para un tema de afiliación muy sencillo de consultar selecciona su número de cebola digita su número de documento le a consultar acepta y valida el recaucha y consulta peticiones quejas reclamos glosario por si estos glosarios por si ustedes no entienden una página y observan cuál es la terminología que utiliza cada una de estas páginas cual online un canal en youtube donde ustedes pueden encontrar todos los temas de publicidad y marketing catering excelente trabajo y muchas felicitaciones en tu grado al señor docente jonathan ruiz licenciado en matemáticas de la corporación unificada nacional muchísimas gracias por sus aportes éxitos bueno amigos hasta una próxima oportunidad agradecerles por su tiempo recuerden siempre visitar aprendo que porque tenemos temas nuevos y muy interesantes en el tema informático y muchas cosas nuevas que vendrán así que suscríbete y nos vemos pronto en el tema de afiliación